Oración de la mañana de hoy martes 24 de octubre del 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar Que grande es Dios, Salmo 5 Te adoro Señor Te adoro con el alma, te glorifico con todo mi ser Porque tú eres mi Dios omnipotente Porque eres quien trae a mi vida paz y esperanza Te bendigo grandemente porque en mis tormentas, en mis tentaciones En mis desdichas, tú siempre te has hecho presente Siempre has sido ese fiel amigo que nunca abandona Ten piedad, Señor Ten piedad, Padre, de este siervo tuyo que se ha portado indiferente y desobediente Ante tu palabra No ha tenido en cuenta tus recomendaciones Y hace su propia voluntad Perdónalo, Señor Es posible que viva de apegos Que no conozca el camino hacia la caridad y el perdón Que haya dejado oscurecer su corazón con la indiferencia e ingratitud Aviva su fe, Padre misericordioso Abre sus sentidos para que pueda recuperar tu amistad y seguir tus consejos Te agradezco, Señor Gracias, Padre Santo, por tu amor tan desmedido Por bendecirme con un nuevo amanecer Por permitir que mi vida esté rodeada de personas agradables Gracias, Dios bondadoso Por permitirme desempeñarme como profesional Por concederme un trabajo Por bendecir mi economía Para que no nos falte nada Hoy, Martes, también te doy gracias, mi Dios Todopoderoso Por tus ángeles del cielo Que me cuidan, me aconsejan Me ayudan a superar obstáculos y tentaciones Te pido, Señor Señor mío, en este día quiero pedir por los hombres y mujeres Que de manera voluntaria Se arriesgaron por salvar a sus semejantes Cuídalo, Señor Haz que ni el fuego, ni el agua, ni ningún peligro natural los lastime Que puedan salvar muchas vidas y volver sanos a sus hogares Te entrego, Señor Amoroso Padre, en este día te entrego a cada uno de los pobres Pido para ellos protección, consuelo, esperanza y paz Que aunque vivan en malas condiciones y con muchas necesidades Estén agradecidos contigo Que puedan comprender que el sufrimiento de esta vida Será lo que les permita gozar en tu reino A ti, Madre Santa, Virgen María Recibe en tus manos cada segundo de mi vida Amén Que tengas un maravilloso día en nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén